¡Padrino! ¿Qué pasa, Lucho? Hice algo malo. Me gustan las maldades, cuéntame. Tengo una cita con Bárbara Aurich. Ese es mi pupilo, todo un matador, ¿ah? ¿Cómo así? Ella me llamó. Eh, Lucho, muy bien, muy bien. Ahora sí la tienes que hacer, ¿eh? No sé, Padrino, ha pasado tanto tiempo que yo, Lucho, no quiero volver a escuchar nunca más una palabra de inseguridad, ¿me entendiste? Entendido, Padrino, entendido, Padrino. No más inseguridades, pero ella conoció al muchacho ganador. Ahora debe creer que soy el pitucazo exitoso, un sex symbol. Tranquilo, Lucho, con mi asesoría vas a conseguir eso y mucho más. ¿De veras, Padrino? ¿Puedes vivir un momento? ¿Qué pasa, Charito? Tito, ven. Ya regresé, ¿eh? No me demoro. Habla, habla, habla. Ni se te ocurra intentar algo con Ariadna. Por favor, Charito, solo estamos conversando. Ella es una chica decente, es mi amiga y no puede permitir que te propases con ella. Qué feo, Charito. Ay, por favor. ¿Por qué tienes ese concepto de mí? Ya, ¿por qué? Pregúntale a todas las chicas con las que te han metido. ¡Pepe! ¡Basta! ¿Por qué no te llevas a Tito mejor arriba, ya? Y se vayan a hacer sus cosas. Está bien, ya. Vamos, compadre, vamos. Ya, vaya, vaya. Escúchame, tienes que darle una oportunidad a Coque. No, no, ya te he dicho que no, Pepe. No, no y no. ¡Tito, basta! Sí, ya, por favor, chicos. Sí, pero, pero, bien para Teresa. Ya, por favor. Falta, falta. Por favor, basta. No, falta. ¡Basta, Tito! ¿Todo está bien? ¿De nuevo al club con la señora Francesca? ¿Pero acaso no prometiste que no ibas a atrasar a Peter? Gilberto, lo siento, pero esta vida es para mí y no la pienso dejar. ¿Acaso no piensas en el sufrimiento de mi amigo? Pero es que Peter ya se fue, ya no está, ya perdió. Ahora, yo no pienso desaprovisar esta oportunidad. Además, lo hago por la familia. Yo les voy a dar una vida mejor, ya verán. No me pares. Mira, ahorita no puedo discutir, no tengo tiempo, Gilberto, ¿sí? Me espera una vida de lujo y de glamour justo al frente. Hasta luego. Listo, Lucho. Te están depositando un bono de éxito. Con eso vas a poder cubrir todo tu gasto. Vas a salir con Bárbara y vas a poder llevarla al mejor hotel de la ciudad. Ay, gracias, padrino, gracias. Pero no sé si deba llegar a tanto. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Y lo que habíamos acordado? Sí, pero este reencuentro con mi pasado no puede convertirse en una aventura extramatimonial. Lucho, las infidelidades no tienen por qué ser un problema si uno las sabe hacer. ¿Eh? Sí, bueno, pero usted cree que todavía le siga pareciendo atractivo. Tranquilo, Lucho, tranquilo. Atractivo no eres, pero con mi asesoría no te preocupes. Yo te voy a llevar a comprarte una buena ropa, un buen carro y un par de zapatos dos tallas más grandes. ¿Y para qué quiero zapatos más grandes? Para que seas como tu padrino. Esas cosas no te las voy a explicar, Lucho. Son obvias. 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 ¿Bárbara Aurich? Chacho Damert ¿Cuánto tiempo? Estás mejor que nunca Chacho Damert Frente a mí después de tantos años No puedo creerlo Bárbara Aurich La chica más linda de todo Ancon Y hasta hueles igual Me siento como cuando nos conocimos Mira, mira cómo estoy Tengo la piel de gallina Vamos Ya no soy el mismo de antes Ay, sigues tan guapo Solo que tu pelo se ha oscurecido un poco Así que cuando era joven Corrías mucha tabla Ahora Ya no tengo mucho tiempo ¿Verdad? Y yo nunca te pude ver correr Porque en Ancon no habían olas Claro Por eso nunca me veías con la tabla Yo corría en Miraflores Punda Hermosa Y cuando viajaba a todo el norte Perú Brasil Indonesia Tú siempre tan aventurero Vivías al límite Tú siempre tan valiente Con las mejores historias para contar Tú tenías más mundo que todos nosotros Es que los muchachos de Ancon no habían vivido nada Yo ya conocía muchos lugares Mis padres viajaban mucho Eso también afluye, ¿no? Sí, pero además tu personalidad, tu forma de ser Cuando hablabas todos te escuchaban en silencio Tú siempre tenías la última palabra Ay, todos te hacían caso Eres un líder por naturaleza Es que a mí Siempre me ha gustado Tener el control Y vaya que lo hacías muy bien Qué lástima que solo estuviste en Ancon Un verano y nunca más te volvimos a ver Bueno, no es mi naturaleza Jamás puedo estar en un solo lugar Pero ahora Sí podrías quedarte, ¿no? Vamos, chacho Ya conocemos el pasado Cuéntame del presente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!